Venía un poquito frenada por la pandemia, tuvimos dos años sin poder realizarlo y bueno, hemos tomado envión para juntar otra vez la gente, para la organización y todo lo que se involucra. Y bueno, estamos envalentonados con la cantidad de equipos, la calidad, todo lo que veníamos ofreciendo y de a poquito dando un mejor servicio en todo. Estamos en una semanita nada más, ahí hicimos la presentación y el sorteo de las zonas, así que los equipos ya tienen el Fictur listo con los horarios de presentación y todo lo demás. El día jueves primero van a ser las primeras iniciativas de pelota desde la categoría 2010 hasta la categoría 2015, que son en cuanto al fútbol masculino y las sub-14 que incorporamos este año en el fútbol femenino. Entonces, bueno, la incorporación y la novedad para este año. Hay unos 170 equipos, si vos se lo transformás en chicos, son casi 3.000 chicos que vienen a la ciudad a jugar. Si le sumás a los padres, son cerca de 10.000 padres más que van a participar como espectadores. La verdad que estamos muy conformes, muy contentos. Tratamos de no desbordarnos. Hemos puesto límites para no desbordarnos, como te decía hoy, en cuanto a la cantidad de equipos, porque a veces más no es mejor. Nosotros priorizamos la calidad. Dentro de este formato de trabajo nosotros vamos a disputar los partidos en el predio que tiene hoy Inferiores, que es en el predio de Sifu, allá en Aristóbulo del Valle, el 10.200. Y lo que tenemos de bueno, que el club sigue confiando en el arranque de la escuela de fútbol, por decirlo así, que es el eje organizador, que es que nos dan el estadio, el 15 de abril, tanto para la ceremonia de apertura, que es el día viernes a las 20 horas, todo con protocolo olímpico, las delegaciones de fila, vienen jugadores profesionales, todo lo que involucra el himno de todos los países. Y el domingo lo más lindo para los chicos que es jugar las finales adentro del estadio. Viene Saúl Lavernia a dirigir, Gustavo Rossi viene. Entonces está armado de una forma donde, bueno, el club está contento por todo esto, porque la seriedad con que se trabaja en los chicos. Obviamente que es un evento que trasciende lo que es Unión, porque semejante cantidad de gente genera un gran movimiento en el comercio, hoteles, en la ciudad, todo. La verdad que sí, en todo. Yo siempre digo, por ahí hoy Santa Fe, no es como Rosario que está preparada para este mega evento que hace un sudamericano de algo, un panamericano, en cuanto a la logística de alojamiento. Pero bueno, tenemos gente alojada por toda la ciudad, Santo Tomé, todos alrededores, y es como decís, mueve la ciudad entera.